En su último día de actividades, el Papa Francisco arribó al Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez a las 9.55 horas tiempo local, donde cientos de fieles lo esperaban emocionados para darle la bienvenida, en especial 5.000 monaguillos de la diócesis local que corrieron con entusiasmo el cielito lindo. El sol caía a plomo en la ciudad. Sin embargo, esta condición no mengó el ímpetu de los voluntarios que se mantuvieron firmes en sus tareas de asesoría y contención, mientras comenzaba el recorrido del jerarca de la Iglesia Católica en el Papamóvil. La primera cita en la agenda del Papa Francisco en Ciudad Juárez ocurrió en el Centro de Readaptación Social Número 3, donde se reunió con familias de internos y escuchó testimonios de vida de los reclusos. En su siguiente reunión, el jefe del Estado Vaticano se encontró con trabajadores y empresarios de la región en las instalaciones del gimnasio del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua. Tras una mañana ajetreada, el Papa Francisco tomó unos minutos de descanso en el Seminario Conciliar de Ciudad Juárez, esto para ingerir alimentos y prepararse para la misa binacional que ofició en el punto. La emoción de más de 225 mil personas se desbordó cuando el Papamóvil ingresó al lugar donde se llevaría a cabo la misa. Cantos, porras y teléfonos celulares listos para capturar una imagen fueron los elementos con los que los católicos juarenses recibieron al Papa. Durante la homilía, el Papa Francisco abordó la crisis migratoria que se vive en el mundo. Recordó que en Ciudad Juárez y en otras zonas fronterizas se concentran miles de migrantes de Centroamérica y otros países, sin olvidar a los mexicanos que también buscan pasar al otro lado. No podemos negar la crisis humanitaria que en los últimos años ha significado la migración de miles de personas, ya sea por tren, por carretera e incluso a pie, atravesando cientos de kilómetros por montañas, desiertos, caminos inóspitos. Esta tragedia humana que representa la migración forzada hoy en día es un fenómeno global. Esta crisis que se puede medir en cifras, nosotros queremos medirla por nombres, por historias, por familias. En la parte estadounidense, un grupo de fieles pudo seguir la celebración desde las vallas que separan a México de Estados Unidos. Miles de personas que quedaron fuera del recinto escucharon atentos el mensaje. Al finalizar, a bordo del papamóvil, el pontífice bendijo y saludó a los asistentes a la misa, quienes gritaban sin cesar y despidieron al pontífice emitiendo luz a través de linternas y celulares. Con información de Brenda García e imágenes de José Luis Leone y Naim Camacho. Enviados, Notimex.